En tiempos de violencia, San Miguel Arcángel se ha convertido en santo de desplazados y despojados. En tiendas de artículos religiosos se ofrece con una nueva plegaria, Defiéndenos en la huida. Y los escapistas se aferran a él, con estampitas o figuras artesanales, porque la fe, como el desplazamiento, no distingue estatus socioeconómico. Los investigadores del tema identifican dos tipos de víctimas, las VIP, que cuentan con familiares en Estados Unidos o en grandes ciudades del país, y ante la insostenible criminalidad, optan por cerrar o vender sus negocios e irse. Y los que no tienen tiempo de planear ni saben a dónde ir, se marchan por sobrevivencia, con la ropa que traen puesta. Así ocurrió con Marina. Su hermana y su cuñado se fueron a la Unión Americana porque los narcos amenazaron con matarlos si no les cedían el rancho que administraban, cerca de Ciudad Victoria. Y ella huyó de Vallehermoso, región de fosas clandestinas, y se fue con temor a la casa de su suegra, en Morelia. Vivir con miedo e inseguridad, miedo de salir a la calle y que vaya a haber una balacera. Todas las casas en Vallehermoso están vacías. Hay una colonia que se llama la Colonia Leonística, donde vivía la gente que más o menos tenía dinero. Hay completamente indiferencia. Nadie hace nada. Tras dejar su hogar, la mayoría de los desplazados no logran asentarse en otra localidad, o se topan con condiciones de inseguridad similares a las de sus lugares de origen. Fue la historia de Jerónimo, quien después de ser extorsionado, salió de Morelia y durante 18 meses deambuló por varios puntos de Quintana Roo, Veracruz y el Distrito Federal. Me fui a otra ciudad, pensando que estaba más tranquila la cosa. Dije, me voy, busco un trabajo, me instalo y me llevo a mi familia, ¿no? Pero llegas y te das cuenta que la cosa está igual. Ahí, en la capital michoacana, los rastros de inquietud llegan incluso a los portales y corredores turísticos, y a la Catedral de Cantera Rosa, donde conviven policías y limosneros, y donde los desplazados, con sus mochilas al hombro, acuden a rezar por la zozobra que vendrá. Según datos del Inegi, hay en México al menos 5.2 millones de casas vacías, alrededor del 15% del total nacional. Se vuelven ciudades fantasmas. Tenemos el registro de un caso muy particular, creo que fue en Ciudad Mier. Esta unidad habitacional recientemente construida por el Infonavit, que hablar de que tienes un crédito Infonavit te lleva a pensar que tienes un empleo formal, que tienes una seguridad social, que estás tratando de construir un patrimonio. Este complejo que estaba recién inaugurado, ahora está vacío. Los testimonios señalan que en unos casos notarios, ministerios públicos y jueces, son amenazados para consumar los despojos. En otros, se compra complicidad, en especial en ámbitos locales, donde el alcance de la federación es menor. Bueno, yo creo que cualquier situación ilegal es susceptible de presentarse, pero en el ámbito jurídico notarial de México, son, yo diría, casos excepcionales. ¿No hay amenazas? ¿No tiene alguna noticia de amenazas hacia los notarios? No, realmente no tengo referencias a ese respecto. Con imágenes de Ricardo Montoya, Daniel Blancas Madrigal, Crónica Noticias.